Familia que busca el apoyo y la solidaridad de los buenos corazones barranqueños, ante este video enviado a la redacción de enlace noticias, solicitan recursos, entre ellos material de construcción para poder mejorar su vivienda y así lograr una mejor calidad de vida. Este video es con el fin de que nos tengan la bondad y nos colaboren con materiales de construcción para poder terminar nuestra casa. Como ven, ya están echando los muros, ya están levantando todo esto, el maestro, le agradecemos con cemento, con ladrillo, con arena, con cascajillo, con tierra, con lo que nos puedan colaborar. Argumenta esta pequeña familia la ilusión de poder construir su humilde hogar, hecho que se lograría con la mano amiga de los ciudadanos del puerto petrolero, recalcando que como ex-habitantes de calle también pueden lograr una segunda oportunidad.